¡Hola a todos! Durante muchos años, los científicos llevan buscando planetas extrasolares o exoplanetas que puedan albergar vida inteligente. Se han descubierto varios planetas de este tipo, aunque con equipos de observación deficiente. Algunos de ellos son conocidos por todos los aficionados a la astronomía, mientras que otros son relativamente desconocidos. En este video queremos mostrarles algunos de los planetas que se han descubierto hace relativamente poco tiempo, es decir, en este año y el año pasado. Sean todos bienvenidos al canal. Por supuesto, para todos ustedes hemos escogido algunos cuerpos celestes que pueden parecerse a la Tierra. Entonces, comencemos. Gliese 514 b Empezando con este ranking, está el planeta descubierto en el año 2022. Se trata de un planeta que orbita alrededor de la estrella enana roja Gliese 514, que se encuentra a unos 25 años luz en la dirección de Virgo vista desde la Tierra. En este planeta llamado Gliese 514 b, es una supertierra con una masa aproximadamente 5 veces superior a la de la Tierra. Se desconoce el tamaño de este planeta, pero si fuera bastante grande, significaría que su densidad sería lo suficientemente baja como para que la gravedad en la superficie fuera más que aceptable. Este planeta se encuentra aproximadamente a 0.4 AU, unidad astronómica, de la estrella principal, y tarda unos 140 días en completar una órbita. En general, los científicos son escépticos respecto a los planetas enanos rojos, ya que las enanas rojas son cuerpos celestes muy tenues y de baja masa, pero se consideran temperamentales y son propensas a emitir radiación. En el caso de las enanas rojas, el planeta orbita muy cerca de la estrella principal. Además, están fijados por el bloqueo de marea y suelen estar expuestos a grandes cantidades de radiación. Sin embargo, el Gliese 514 y sus planetas tienen una ventaja sobre otros cuerpos celestes de este tipo. En primer lugar, el Gliese 514 se clasifica en una subclase con tipo espectral de MOVI. Esta es la enana roja más caliente y masiva, y está cerca de una enana naranja de tipo K que puede llamarse una versión en miniatura del Sol. En segundo lugar, el Gliese 514b no está tan cerca de la estrella principal. Si la enana roja fuera más tenue, el planeta tendría que estar muy cerca de la estrella principal para que existiera agua líquida en la superficie. Pero para el Gliese 514b, esto no es un requisito, y se encuentra a una distancia considerable de la estrella principal. Los cambios diurnos y nocturnos pueden llevarse con normalidad en este planeta. El único problema de Gliese 514b es que tiene una excentricidad orbital muy alta. Aunque este planeta se encuentra principalmente en la zona habitable de la estrella principal, a veces puede estar demasiado alejado de ella, por lo que está expuesto un frío intenso de 100 grados bajo cero en invierno. Sin embargo, aunque sea así, si hubiera vida allí, debería ser capaz de adaptarse. Piemensei D Piemensei es una estrella similar al Sol que se encuentra a unos 60 años luz de la Tierra. Esta estrella puede verse a simple vista en un día claro, lejos de la ciudad, y solo si el observador tiene una buena vista. Anteriormente se había confirmado la existencia de al menos dos planetas en este sistema estelar. El primer planeta está a 3.3 AU de la estrella principal y es un monstruo gigante 10 veces la masa de Júpiter. El segundo planeta se encuentra cerca de la estrella principal y es una super tierra abrasadora 5 veces la masa de la Tierra. Este planeta tiene el periodo orbital de poco más de 6 días. Recientemente, hubo informes del descubrimiento de un tercer planeta en Piemensei. Este planeta es ligeramente más pesado, unas 13 veces la masa de la Tierra y cada órbita dura 124 días. Esto significa que este planeta está bastante cerca de la estrella principal. No obstante, este planeta sigue pareciendo interesante. En primer lugar, aunque este planeta fuera del tipo Neptuno, es concebible que pudiera tener un gran satélite. En segundo lugar, hay que verificar los datos de este planeta. Tal vez la distancia entre este planeta y la estrella principal esté un poco más lejos y su masa no sea tan grande. Si ese es el caso, tal vez el Piemensei es un poco más cálido que la Tierra. La Landy 21-185D. La Landy 21-185 es una de las estrellas más cercanas al Sol, a poco más de 8 años luz de la Tierra. La Landy 21-185 es una enana roja, pero al igual que el Gliss 514, es muy brillante y es un cuerpo celeste grande y masivo para su tipo. Esta estrella tiene tres planetas. El primer planeta está demasiado cerca de la estrella principal, y el segundo planeta está mucho más lejos. Y por último, el tercer planeta descubierto cumple con nuestros criterios. Este planeta se llama la Landy 21-185D y tiene una masa algo inferior a cuatro veces la de la Tierra. La distancia a la estrella principal es de 0.5 AU y su periodo orbital es de 215 días. En otras palabras, se puede decir que está en la misma posición que Venus en el Sistema Solar. La Landy 21-185D es una enana roja, por lo que este planeta probablemente tenga una temperatura mucho más baja. Sin embargo, si este planeta tiene una atmósfera y contiene gases de efecto invernadero, es probable que mantenga una temperatura razonable, ya que no está muy lejos de la estrella principal. HD 24-040C HD 24-040 es una estrella cercana al Sol tanto en masa como en brillo. Esta estrella se encuentra a 152 años luz de la Tierra en dirección a Tauro. En el año 2006, se descubrió en esta estrella un gran planeta con una masa cuatro veces superior a la de Júpiter. Este planeta orbita a una distancia de 4.5 AU de la estrella principal. Durante muchos años, este cuerpo celeste inusual fue el único planeta conocido del sistema. Sin embargo, en el año 2021, se descubrió otro planeta en este sistema. Y se trata del HD 24-040C. Este planeta ha despertado un interés mucho mayor. Lo primero es que este planeta orbita a una distancia de 1.3 AU de la estrella principal. Esto significa que, en términos del Sistema Solar, se encuentra entre la Tierra y Marte, pero más cerca de la Tierra. Además, se cree que tiene una más igual o inferior a la de Neptuno. Ya que, si la masa del planeta está sobreestimada, y en realidad está más cerca a la masa de la Tierra que a la de Neptuno, este planeta podría ser muy similar a la de la Tierra. En casos extremos, podría ser un planeta oceánico como camino de Star Wars. Si se confirma que el HD 24-040C es un planeta gigante de hielo o un planeta gigante gaseoso, este planeta podría tener satélites habitables. HD 156668C. HD 156668 es una estrella del tipo espectral K, situada a 80 años luz de la Tierra en dirección a Hércules. Estas versiones en miniatura del Sol son más brillantes, más pesadas y más cálidas que las enanas rojas, pero no tan brillantes como las estrellas de tipo G similares al Sol, como ya hemos mencionado en este video. Muchos científicos creen que esta estrella de tipo K es el tipo espectral ideal para un planeta habitable. Esto se debe a que las estrellas de tipo K, además de ser tranquilas y estables, tienen una vida muy larga de decenas de miles de millones de años. Hasta ahora solo se ha identificado un planeta para el HD 156668. Este planeta es una super tierra abrazadora que da la vuelta a su estrella principal en poco más de un día. Sin embargo, en el año 2021 se identificó otro planeta en esta estrella, y se trata del HD 156668C. Este planeta se encuentra a 1.5 AU de la estrella principal y tiene un periodo orbital estimado de 811 días. Si se supone que este planeta está en el sistema solar, lo más probable es que esté dentro de la zona habitable. Sin embargo, el HD 156668 es un poco más oscuro que el Sol, por lo que estará justo en el borde de la zona habitable. Aunque los demás parámetros son muy similares a los de la Tierra. Si este planeta tuviera una atmósfera suficientemente densa, evitaría la congelación. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Con todo esto, sigue siendo difícil encontrar una estrella que se parezca exactamente a la Tierra. Para empezar, la mayoría de los planetas que descubren los científicos son planetas gigantes, tipo Júpiter, planetas situados demasiado cerca de la estrella principal, planetas que orbitan alrededor de una estrella enana roja poco brillante, o todo lo anterior. Pero hay al menos algunos planetas en los que parece haber esperanza. Tal vez algún día encontraremos vida inteligente en algunos de los cuerpos celestes que aparecen en este video. Denle a me gusta y suscríbanse al canal. Y no se olviden de compartir este video en las redes sociales. A todos ustedes, gracias por todo. Así que nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.